Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo, y bienvenidos al canal de Film and Power. Hoy traemos ya la sexta y última parte de la entrevista con Héroe Imparable, que como sabemos es parte de una lista completa que hace un total de seis entrevistas, por eso está en la sexta y última, obviamente, que si queréis escucharla entera lo podéis hacer en mi podcast, dejaré por ahí el enlace, o también ver cada vídeo en mi página web donde tengo un artículo con todas las entrevistas o directamente en el canal en su correspondiente lista de reproducción. Así que en esta parte vamos a hablar sobre qué es para Héroe lo mejor y lo peor de la comunidad fitness en español. Si te gusta el tema, quédate y de tu vídeo. Y bueno, vamos a ir acabando ya la entrevista con algunas preguntas más sueltas que han hecho algunos suscriptores cuando lo puse en Instagram. Y la primera de ellas es, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de la comunidad fitness ahora mismo y por qué? Hoy, a ver, comparando cómo empezamos, con el tercero hace unos siete años, eso no era, YouTube era una cosa más bien de información, ¿no? La gente buscaba educarse, ahora actualmente la gente busca entretenerse en YouTube. Muchísimo ha cambiado eso, muy pocos quieren informarse. Entonces, lo que ha cambiado eso en la comunidad fitness es que ahora se ha vuelto una comunidad de entretenimiento. Y porque a la gente le gusta, ¿no? Tú sabes, chismes, la cosa que hay gente, ¿cómo se llama? Casa, casa, bueno, hay gente que casa, personas que usan esteroides, casa fantasmas, bueno, digamos así. Hay personas que solo se pasan, yo qué sé, viendo canales, se equivocan algo en YouTube y hacen videos de eso. Se equivocó, este YouTuber hizo algo malo, lo que sea. Se ha puesto más de un chisme, una parándula, un programa de ver quién es mejor que el otro. Y, pues, lastimosamente ha cambiado eso durante muchos años. Cuando empecé en 2011, me acuerdo que la gente estaba con ansiedad de aprender más. Estaba llena de gente diferente actualmente. Entonces, YouTube es una plataforma como Netflix, más que todo el entretenimiento, ya no tanto para aprender, ¿sí? Entonces, los podcasts, es una muy buena manera de que tú se ha enseñado a la gente. El audio, el audio, el podcast es lo mejor que existe actualmente también para educar a la gente. Eso es un buen camino que tú en eso mismo. Y, pues, justamente lo que no me gusta de eso es que ahora es entretenimiento y más, no de educación. Bueno, pero yo por lo que veo, tú has seguido, aunque haya cambiado, digamos, el contenido general en YouTube, tú has seguido fiel a tus principios y sigues intentando aportar contenido de cómo entrenar, de recetas que puedan ser útiles, sobre cómo perder grasa, ganar masa muscular y, en definitiva, algo que aporte algo a la gente, más allá de ir intentando, digamos, utilizar el nombre de otros para que tu canal crezca. Sí, mira, son fridades. Yo nunca voy a hacer eso, ¿sabes? Y, además, mucha gente más pelea por las visitas, ¿no? Lo que no se dan cuenta es que no es problema de los suscriptores, sino es problema de YouTube. YouTube, tú sabes que Facebook, Instagram, usan algoritmos y YouTube ha cambiado muchísimo eso. Es por eso que las visitas han bajado de muchos videos. No es por la culpa del creador de videos y del contenido de suscriptores, ¿no? Entonces, es por eso que muchos empiezan a buscar, ¿qué me puede ayudar a tener visitas? Oh, chismes, mira lo que es el chisme, chismes. Pero eso es el camino, mira, es más cuestión de calidad que cantidad. Si pones a ver un jugadorito de tal que hace videos insultando, chismes, ves la sección de comentarios de mucho morbo ahí. Y si ves a una persona que hace videos de corazón, bueno, esa persona de chismes puede salir de su corazón, pero si es una persona que hace videos inteligentes, bien formados, bien elaborados, puedes ver la cantidad de contenidos, de comentarios inteligentes que esta persona tiene. Eso es lo que más vale, ¿no? La comunidad que crees de ese círculo, que siempre le está esperando por ti, que es positivo, que aporta algo a este mundo. Yo siempre estoy a favor de esas personas que aportan algo positivo a este mundo. Además de que, por lo menos desde mi punto de vista, yo si hago un video que siento que no aporta nada, es como que no me siento orgulloso de él. Pero cuando hago un video que digo, me lo he currado, he estudiado muchísimo la información y esto va a ayudar a muchísima gente. A lo mejor me ha llevado mucho más trabajo y lo ve menos gente. Pero la verdad es que mi sensación interior es mucho mejor que cuando hago otro tipo de video. Y además la satisfacción que tú vas a sentir en unos años de ver cómo evolucionaste. Mira, yo vuelvo a mis videos del 2000, yo nunca he borrado los videos del 2011, 12, las cosas que decía yo. Digo, mira cómo he evolucionado mi contenido, mi calidad de video. Entonces es una satisfacción de uno mismo, ¿sabes? Y de pensar en esa, aunque sea única persona que siempre te comenta en los videos, que estará por tus videos, esa es la satisfacción más grande que puedes tener tú como creador de contenido, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y lo que más te gusta de la comunidad fitness, digamos? Lo que más me gusta de la comunidad fitness es que... De YouTube, de comunidad fitness. Me gusta lo que... Lo que más me gusta es que actualmente muchos están metiendo calidad en sus videos. Hay mucha gente que está metiendo bueno contenido en sus videos. Hablando del campo de la gente que me gusta, ¿no? Que está metiendo más calidad, la gente se educa mucho más. Ya hace unos 4 o 5 años la gente no se ve que está flexible. Términos básicos de entrenamiento. Hay mucha gente que se educa mucho más. Y eso me gusta bastante que el conocimiento. Y es por eso que incluso la gente busca videos más avanzados porque ya saben mucho. Eso es lo que me gusta. Que la gente se ha educado bastantísimo y eso es increíble. Eso es lo que me encanta. Estoy de acuerdo. Y otra pregunta que me han hecho los seguidores es... ¿Cuál es tu peso, altura y el objetivo ahora mismo? Que ya lo has comentado a lo largo de la entrevista, pero puedes decirlo de forma más concreta. Mi peso es de 5 libras, 75.5. Sí, 75 libras está siempre en ese rango. Con el mantenimiento, fuera de forma, 75 kilogramos es mi peso siempre. Entonces, actualmente quiero llegar a 70, 72 kilogramos. Estoy en más o menos un 15% de grasa corporal. Sí, 15. Y mido unos 75 centímetros. Y mi objetivo exactamente es, primero, recomponer mi cuerpo. Recomposición es lo que yo soy yo. Es solo eliminar un poquito de grasa. Mantenerse y seguir con los objetivos que tú buscas. En este caso es... Yo quiero quedarme apenas llegué a unos 72 kilogramos. Un 12% quiero mantener. Mantener, mantener durante mucho tiempo. Un pequeñito superávit. Y hacer calistenia, enfocarme más en la calistenia y, obviamente, en las pesas también. Eso es lo que hicieron. Vale. Bueno, vamos a ir ya acabando con la entrevista. Y la pregunta que siempre hago a todos los que pasan por aquí es sobre libros, canales de YouTube, podcast, blog, etcétera, que recomiendes. Ya sea que hablen sobre fitness o sobre cualquier otro tema que a ti te interese. Uy, tengo muchísimos libros que puedo recomendar. Mira, voy a hacer un segundito aquí. Gracias, va a ver. Ya te voy a estar un segundito. Gracias. Esa biblia. Bueno. Es... Bueno, sí conoce al doctor que es Bread. It looks great naked. Es un libro de hipertrofia muy bueno, la ciencia de la hipertrofia. Sacó ese libro en lo que, en español ya, yo lo compré hace unos dos años cuando está en inglés. Sacó el recensito fresquito en español con algunos errores de gramática, pero está muy bien. Está excelente ese libro. El primero que recomiendo es la biblia de hipertrofia. Los que quieren aprender más técnica la hipertrofia, ¿no? Ahí está todo exactamente cómo jugar con el volumen de entrenamiento, cómo aplicar los mejores protocolos de entrenamiento. Fui, eso está listo. Ahora, la pirámide del entrenamiento de Eric Helms también es un buen libro. Es de la nutrición, también lo he puesto ahí. Es muy bueno, también lo adquirí. No está en español todavía, está en inglés. Es un libro más básico. Es básico. Es para... Tiene términos muy básicos, no comparado con el libret, que es un PHD. Entonces, es un doctor ya. Pero lo recomiendo también al máximo. Podcast. Podcast que yo puedo recomendar es Valleza and Bodybuilding. Es un chico que, bueno, que realiza cursos en línea. También hace podcast. Pero yo más, no escucho muchos podcast. Más estoy leyendo esos libros. Bueno, ya me terminé el The Bread. Es un poco más extenso de lo que creía. Lamentablemente no hubo en español. No lo compré cuando lo vi en español. Me da una pena porque uno habla mejor español, ¿no? Entiende mejor español. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Otro libro que yo puedo recomendar. Ya, el de la dieta flexible de Leigh McDonald. Es increíble. Es antigüísimo, pero es muy, muy, muy bueno. Y hay libros básicos. Bueno, hay uno que es del entrenamiento reactivo. No me acuerdo muy bien. Es de Mike. Es del DDP. Tú puedes educarte mucho mejor. Es cómo implementar autorregulación en tu entrenamiento. De ahí formule mis planes de entrenamiento de Pandora. Es increíble ese libro. ¿Qué más? Eso es prácticamente lo que puedo recomendar. Existen muchos más. No te voy a cansar aquí en español. Badillo, también es un buen autor que he leído muchos libros de él. Son muy, muy buenos. Es uno de los mejores en España que puedes leer. ¿Y qué más? Prácticamente eso. ¿Y dentro de YouTube o de Internet en general? Y yo he suscrito a los canales que realmente me informan bastante. ¿Sabes? Yo soy un amigo de David, Power Explosive. Me llevo muy bien con él. Con Antonio Botalbán. Con Adicto del Fitness. Me llevo muy bien con todos ellos. Actualmente Nordic Workout. No se le conoce a Nordic. Sí. Me he recomendado algunas cuestiones de calistenia ahí también. En varios canales, más que todo diría yo, Fitónica, son buenos canales. Con los clásicos me llevo yo. Con los que aportan contenido, ¿no? A ellos me interesan porque los tengo en mi Instagram. Los veo realmente que comen, que como viajan. Porque son gente que aporta algo, ¿verdad? Y son gente súper, súper excelente. Es por eso que tengo esperanza en el fitness también. Vale. Y bueno, ya para terminar del tú, dime cuáles son ahora mismo tus proyectos. Y si alguien quiere encontrarte, dónde puede seguirte, etcétera. Que supongo que ya lo harán si me conocen a mí, pero por si acaso. Claro. Mira, yo estoy en este momento trabajando en aplicaciones del teléfono fitness. Es mi principal objetivo. Yo soy diseñador de interfaces de aplicaciones. Pues estoy haciendo en este momento lo que es terminando Fit Macro para ellos. Mi desarrollador está terminando ya. El diseño lo termino yo. Y está terminando para fines de este mes de julio. El 31 de julio va a estar ya listo para iPhone lo que es Fit Macro. Ya está para Android. Con muy buena acogida. Y después de eso vamos a ir a hacer la aplicación imparable.com de entrenamientos. Ya tengo la página web de membresías que hago, el blog incluso. Pero mi idea es innovar todo esto y traer nuevos atletas. E imparable. Qué grandes son entrenamientos conmigo. Los que lo puedan vender. Tener ingresos. Quiero crear fuentes de trabajo también. Y entrenamientos muy buenos y útiles. Una biblioteca increíble. Es más o menos como un Netflix, pero de entrenamiento. Y mi página es imparable con la aplicación de teléfono. Y como sabrás, una aplicación conlleva mucho trabajo. Y me encuentro bien eso al 100, al 100, al 100%, más que todo. Y esos son mis proyectos básicos. Si quieren encontrarme, pues en Instagram. Sobre todo en Instagram, sin un activo. Más que en Facebook, ya. Quiero imparable. Pueden seguirme. Quiero imparable en Instagram. Pueden leer mis historias. Todos los que estoy haciendo mis proyectos. Eso prácticamente. Muchos sabrán lo que hacen. Y esa aplicación que vas a hacer de imparable. Dices que es como un Netflix, pero va a ser más orientada a formación. O digamos, a tener rutinas prácticas. Programas de entrenamiento. Para que la gente los siga en tiempo real, ¿no? Sí, exactamente. Programas con todos los establecimientos de entrenamiento. Las opciones que tienes que hacer. Consejos, introducción, videos. Horario de entrenamiento. Todo va a estar. Intentando individualizar a cada persona, ¿no? Va a ser más. A medida de lo posible. Porque por una aplicación. Sí, van a ser planes que, por ejemplo. Programas que el atleta que está grabando te va a recomendar como individualizar, ¿no? Eso prácticamente. Entonces, no es nada difícil. Actualmente imparable tenemos eso. Pero es de inversión web. Y quieres la aplicación y con más atletas, ¿no? Mejores. Suena muy interesante, la verdad. Y bueno, yo creo que ya simplemente que si tienes algo que decir. Que no te haya preguntado antes de ir, ¿no? Yo creo que todo está comunicado. Son preguntas muy interesantes las que te he hecho. Me gustó mucho la entrevista. Y bueno, cualquier cosa pueden seguir. Si tienes que seguir haciendo podcast, voy a estar pendiente de lo que haces. También es una muy buena idea la que tienes. Y eso, chicos. Gracias por asistir a esta pequeña conferencia. Que, bueno, fueron preguntas excelentes que me encantó. Y cualquier cosa que quieran preguntar, me pueden seguirme en Instagram. Preguntarle aquí también en los podcast que él va a hacer. Que estaré seguro de, puedes invitarme otra vez si quieres en el futuro. Y eso, cualquier cosa que te has olvidado, también me puedes preguntar antes de que nos vayamos. Pues yo ya, yo creo que me he explayado bastante. De hecho, bastantes preguntas. Y simplemente decirte que muchísimas gracias otra vez por haber aceptado la entrevista. Y lo mismo digo para los demás. Que si tenéis alguna pregunta para él, que responde. Que por muchos seguidores que tenga, sigue manteniendo su humildad. Y al final va a responder y le encanta ayudar a las demás personas. Así que, muy recomendable. Si no lo seguís, que sigáis a Jero. Muchas gracias, muchas gracias. Ya saben, chicos. Manténgase en el formato. Pues nada, un saludo. Y a seguir creciendo.